Nos queda soccer. Vamos a soccer. Soccer es interesante. Soccer es parecido al baloncesto de que dependiendo la posición me imagino que distintas características son valiosas o desventajosas. Hay mucho menos impacto de un jugador. De un jugador también. Pero vamos a analizarlo. Es altamente un deporte de endurance. Son 90 minutos y te tienes que mover por 90 minutos. Varia por posición. La importancia de endurance también. Sí, pero todo el mundo está en shape. Cualquiera de esos tipos tú le dices tienes que lloviarme dos horas y todos lo hacen porque están 90 minutos allá afuera todos los juegos. Claro, sí, sí. Pero entonces tenemos los elementos de bursts durante el juego. Explosividad. Cuando sprintea y velocidad. Y velocidad, claro. Y tenemos el factor de pegarle a la bola. De la fuerza, sí. Ahí yo no sé, creo que hay un tipo de Noruega, Alan, Laland, algo así. Un chamaco, no, tiene como 19 años. Que creo que le pega a la bola, pero... Durísimo. Acaba de... En la liga que esa que está jugando acaba de romper el récord a lleno. ¿Sólo miden? ¿Cuán duro le da la bola? Sí. Oye, está en pelota. El exit velocity del bate, eso. Pues... O sea, trae de un tipo que patee duro de por sí a jugar entre mujeres y pues a portero, pues bendito. Jamás en su vida he visto... Quizás pudiera desarrollar esa habilidad. Pero yo no he practicado contra esas velocidades nunca en mi vida. O sea, yo no estoy acostumbrado a ver eso. Sí. No creo que sea tan importante darle tan duro a la bola. Porque mucho del deporte es por llegar a estar en la posición correcta para hacer el gol. O sea, como que no es automático que el que más duro le da... Es una ventaja si llegas hasta la posición, obviamente. Velocidad me parece que es bastante. Velocidad es huge. Es importante. Y también hay contacto. También hay contacto. Posicionamiento del cuerpo para pelear las bolas. Control de la bola es igual, ¿verdad? Porque eso es más destreza. Como que... Ahí donde yo te digo... El dribbling de la bola. Ahí donde yo te digo que yo pillé... Eso es algo que si sacamos el factor del instinto de juego, yo creo que eso es algo que se puede desarrollar. Tengo unas habilidades y practica lo suficiente y yo pienso que se puede desarrollar. Que hasta el sol de hoy los top whatever de esa habilidad sean hombres y pues arguably Messi es el caballo en eso. Pero pues es porque él nació con esas habilidades y tuvo esa intención. Probablemente este chamaco decía que iba a ser el mejor del mundo y ganar la Copa Mundial desde que tenía cuatro años. Igual. Se está pensando en eso. Versus quizás la nena lo pensó a los cuatro años. Ah, sí, sí. Pero tomate a estar Barbie. Sí. Hay muchas cosas culturales también que juegan un papel. Pero yo definitivamente pienso que una niña que posea estas cualidades y que tenga esa intención desde joven y ponga suficiente práctica que teóricamente puede nacer una niña que tenga esa habilidad. Yo creo que Maza también menos que en básquet porque el espacio es más grande. Pero una vez tú estás acercando al gol la cancha se achica. El campo se achica. Y se parece más a una cancha de básquet. ¿Verdad? Si no has visto los juegos de soccer que están atacando ya es como que sí está todo el campo pero están jugando en estos espacios. Sí, en más contacto. Yo creo que lo de la velocidad y lo físico. O sea, por más que una mujer tenga una habilidad bien brutal de controlar el balón mi capacidad de correr más de llegar al próximo espacio más rápido que tú o de recover cuando tú me pasas por el lado porque me hiciste una movida bien brutal mi capacidad de recover que es más producto de mi velocidad y mi explosividad es tan más distinta que la tuya que casi la ventaja que tú tienes de dribbling no se manifiesta en desempeño porque es que yo me puedo recuperar bien rápido. ¿Verdad? Y tú o sea dentro del plan de juego tú desarrollas estrategias que van a favor de las características tuyas. O sea, si tú sabes que tienes el tipo más rápido no le haces un pase a donde él está le vas a hacer un pase para allá abajo lléguenle y mientras más alargue eso más diferencia va a haber. Lo que sí es que en ese no tiene tanto impacto un jugador individual. No tiene tanto como en baloncesto y definitivamente no tanto como en un jugador individual. Pero sigue habiendo impacto. ¿Qué es lo que es slower? ¿Qué implica? ¿Qué es lo que es la...? Menos movimientos. Porque cuando tú ves el juego de soccer de hombre... Sí, pero también como que cuando tú ves el juego de soccer de hombre la bola se está moviendo más rápido. Como que el pase es más... Yo no sé... Ahí lo dice. Ok, ok. No solo son capaces de sprintar tan rápido como los jugadores pero las mujeres también spend longer periods of the game at lower velocities. Un average, claro. Ok. Porque el juego de los varones quizá es como que hago un pase y me muevo más rápido para otro spot y la bola se está moviendo más rápido versus si yo te hago un pase y yo me toma tiempo en lo que llego al otro spot pues tú pasas más tiempo con la bola la bola no se está moviendo tanto. Como fan se siente de esa forma. Sí, pero yo no pienso que eso es algo que tiene que ver con sexo pienso que eso es algo que tiene que ver con el desarrollo del deporte. ¿Tú crees? O sea, esas 22 personas que están ahí están mucho más skillful que las 22 mujeres as a whole. Ahí te está hablando están botando la bola más los pases no son tan accurate simplemente la calidad de juego es más alta con estos 22 que con estas 22. Gracias por ver ese clip. Si les gustó suscríbete al canal y dale a la campanita así le avisamos cada vez que salga un contenido nuevo y nos ayudan a seguir creciendo el canal y tener estas conversaciones tan brutales.